Bueno, estamos aquí en lo que es el lago de Catemaco, acá en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, donde nos encontramos con Mari, Mari Benítez Ramírez, quien vino a disfrutar de la naturaleza, aquí en un campamento recreativo, organizado por el Club Caimanes, por el DIF Nacional, Estatal y Municipal de Tuxpan. Mari, hola, saluda. ¿Cómo te sientes Mari aquí en el campamento? Muy contenta. ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a querer volver a asistir a un campamento? Sí. ¿Con quién viniste Mari? Con mi. Con mi manita, con mi manita. Muy bien Mari. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de aquí, del lago de Catemaco? El agua. ¿El agua? Sí. ¿Te metiste a la alberca? No. ¿Jugaste ya? Sí. ¿Qué jugaste? Jugaste así. Ah, la activación física con la maestra Xochitl. Sí. Muy bien Mari, pues manda un saludo para tus amigos. Aquí al fondo vemos el lago de Catemaco. Se ve hasta el fondo. Y aquí está Mari. Me la encontré en la ventana del campamento disfrutando de las bellezas naturales. Manda un saludo, Mari. Sí, me manda un saludo. Muy bien Mari, saludos. Muy bien Mari, saludos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Melga Hernández Ortega, soy mamá de Alejandra, que está aquí conmigo. Estamos disfrutando de este maravilloso campamento, organizado por el Club Caimanes de Tuxpan. Y ha sido una experiencia inolvidable. ¿Qué le ha traído de beneficio a un campamento como este, que es un programa del DIV nacional estatal y adoptado por el DIV municipal de Tuxpan, Veracruz, para poder asistir a este campamento aquí en la reserva de la biosfera de Catemaco? Ah, pues hemos aprendido mucho, demasiado de los mismos compañeros. De repente creemos que la discapacidad es realmente algo que nos detiene y a los que estamos aparentemente sin ella, creo que tenemos más dificultades o nos ponemos más trabas que los mismos compañeros que tienen algún problema. ¿Qué recomendación hace para los demás amigos que todavía se niegan a salir de sus casas, ya sea por ellos mismos o por sus padres que muchas de las veces no se atreven por miedo, por pena o por miedo a ser rechazados o por la vergüenza de no mostrarse? Ah, pues que viva la experiencia, creo que ustedes son más valientes que muchas personas que estamos en esta ocasión y vale la pena. Vale la pena es vivir en familia, es experiencia maravillosa, es una convivencia muy familiar, muy sana y se aprende en todo sentido, tanto emocional como para adaptarse. Realmente los muchachos se integran perfectamente y es algo que realmente es para el beneficio de todos, no nada más de la persona que tiene o que sufre la discapacidad, sino para toda la familia. Gracias. 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 Gracias.